Bueno, aquí Cali comentando otra vez en la huerta con nuestros colegas Van a saltar del tejado ¡Hacía la mierda! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mariga! Le he dejado a los cuatro dedos en el culo ¡Vuelvo de mierda! ¡Vuelvo de mierda! ¡Vuelvo de mierda! ¡Estás loco, tío! ¡Venga, hazlo, pide, ¿no? ¡Ya no he terminado! ¿Ya no habéis terminado? ¿Algun... algún... alguna cosa para la cámara? ¿Cómo lo que estabais haciendo antes? ¿Cómo lo que estabais haciendo antes? ¿Tú y antes, eh? Con el Marcín andaba Andaba así que va a ser una gracia de cada La gran montaña, mira ¡Venga, pasemos esto también! ¡Hostia! ¡Qué cosa que hay! ¡Hacemos carreras paraolímpicas! ¡Vamos a ver! ¿Cuántos pesos? ¡Vale! ¡Eh, basta! Este viene un peso a los tuyos, ¿quieres? ¿Que te lo lancemos o algo? ¡No! 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 ¡No!